Estimadas y estimados integrantes de nuestra comunidad universitaria, la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 ha tenido un gran impacto en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo entero. Escenario nunca antes visto. Cuando México se declaró en alerta, se buscó evitar los contagios con acciones extraordinarias. Se tomaron medidas de distanciamiento físico y social, suspensión de actividades y confinamiento, las cuales es evidente han tenido impactos severos en todas y en todos. Sabemos lo indispensable que resulta iniciar la interacción académica y social y continuar con las actividades comprometidas. Entendemos los riesgos que esto conlleva y hemos discutido las maneras de reducirlos. Para ello, consideramos indispensable que la UAM genere información confiable y actual sobre el estado de los contagios, de la salud orgánica y mental, de las prácticas sanitarias de los miembros de su comunidad. Con este conocimiento podremos tomar las mejores decisiones colectivamente. Es por ello que convoco a todas y a todos ustedes a participar de manera individual y voluntaria, respondiendo en las siguientes semanas de este trimestre la encuesta de salud UAM 2021 que el proyecto de monitores en salud está realizando, para la cual la institución ha tomado todas las medidas sanitarias necesarias para recibirles en distintos sitios determinados por las unidades Azcapotzalco, Coajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, así como la rectoría general. La encuesta tiene dos fases. La primera, un cuestionario que se podrá responder de manera virtual desde cualquier dispositivo en línea y la segunda, que será presencial, incluye la toma de datos antropométricos y una prueba de anticuerpos, la cual es gratuita y opera bajo el protocolo sanitario aprobado. Todos los datos están sujetos a controles y resguardos por el comité científico, externo a las autoridades y tienen como finalidad la estimación estadística que nos permita conocer y reducir los riesgos. Finalmente, la atención personalizada concluye con la entrega de un carnet con información concreta de apoyo a su salud y los datos necesarios para evitar contagios entre su familia y la comunidad. Nuestra institución logró continuar con la impartición de docencia a través del proyecto emergente de enseñanza remota PER, pero a pesar de su éxito entendemos los contratiempos que implicó la pandemia. Actualmente tenemos claras las condiciones externas y los procesos sanitarios en curso para dar el siguiente paso. A más de un año de distancia, es momento de demostrar una vez más por qué somos una comunidad resiliente capaz de sobreponerse a la adversidad, crecer y mejorar a partir de nuestra esencia la toma de decisiones basadas en evidencia y la integración de todas y todos en la estrategia de prevención, contención y acciones hacia el retorno seguro a las instalaciones universitarias. Los invito a construir juntos el conocimiento necesario por el cual volveremos más temprano que tarde a tener contacto y una vida común en las instalaciones de nuestra casa abierta al tiempo, tomando decisiones basadas en evidencia. Estamos juntos para un retorno seguro. Saludos cordiales y mis mejores deseos. No.